Antes de comenzar el video les aviso que este es mi Instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video, ok? Así que ve a hacerlo si no lo has hecho, extract y extract es mi Instagram, ve a seguirme, ok? Bueno amigos, el día de hoy vamos a reaccionar al rap demonio Gila de Yolo Aventuras Este rap que me lo encontré en el canal Yoloriana por siempre Y a lo que vi en la intro dijo que es un rap de otra persona Pero él metió los clips y que es algo parecido a lo que pasó en la serie de Gila Donde salió Gila, el demonio de Gila Creo que la mayoría de los que están en este canal que son fans de Yolo Aventuras ya saben quién es Gila Pero yo este rap no lo he escuchado, no sé si ustedes ya lo escucharon Pero pues sería interesante yo escucharlo ya que no lo he escuchado yo Y pues ustedes ya lo escucharon pero van a ver mi reacción No olvides dejar tu like Pero bueno, vamos a hacerlo, les digo me lo encontré a este canal que se llama Yoloriana por siempre Este es un crack que hace videos de Yolo Aventuras también y tan chidos, pasen también a ver sus videos Pero yo el rap no lo he escuchado Pero aquí dice rap, demonio Gila, Yolo Aventuras Y dije bueno, vamos a escucharlo Como estamos en octubre, mes de Halloween Dije pues es interesante hacer algo así ¿No? Reaccionar a cosas de Halloween Si quieren que reaccione a cosas de Halloween, cosas de terror Pues déjenme en los comentarios si reaccionamos Nomás espero y no se me asusten ustedes Yo soy muy asustadizo, no sé ustedes Pero bueno, vamos allá Ok, a ver Ahí está Hace más de tres milenios que un demonio provocaba Desesperación y caos por donde quiera que pasaba Manchaba pared Oh Esto yo no lo vi, ¿saben? Es que yo no he visto la serie Yo no he visto la serie Pero aquí La canción dice donde manchaba Y aquí pasa donde se hubo una mancha O sea, si es algo parecido a lo que pasó El tío Yolo ahí, mamadísimo Miren ese clip Ey, eso se mira muy padre ¿Cómo hicieron a Yolo con los ojos blancos? Bueno, cuando salió poseído Eso está muy épico Oye, que la serie se mira muy buena Tengo que verla Ay, ahí están haciendo como un pacto Tan notable Y parecían tan inseparables Pero la relación que tenían No la aceptarían sus Ah, y es cuando La de la canción como la de Si el mundo se acaba Envuelto con la maldición Mira, mira ¿Y qué estabas haciendo ahí, Yolo? ¿Qué estabas haciendo ahí? Creo que alguien me puede decir en los comentarios Eso, no explicarme O si no, yo voy a ver la serie La canción de jamás perder su vida Y ver desaparecer Aquella flor que se marchita A que el demonio se vuelva a despertar Cuando la ira lo hace ver La canción es muy buena, eh La canción es muy buena Hasta eso A su amada fallecer Miren, me le está saliendo Espuma, crack No Oye, no, 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 no Esto me da ansias Esto me da ansias Es que me dan escalofríos En verdad esto pasó Esto me están dando escalofríos No Control lleno de rabia y dolor Y después de haber cambiado su misión De haber perdido Bueno amigos No, no Estoy temblando No sé qué pasó Yo estaba grabando mi reacción Y miren El cuadro que tengo aquí atrás Se cayó Que es este cuadro Creo que ya saben cuál No es el cuadro que tengo aquí parado Pero se cayó No se alcanzaron a ver Acá está Dumbo Dumbo no se cayó Pero Este cuadro sí Ok A ver Vamos a tranquilizarnos No sé No lo encuentro lógica De cómo fue que se cayó Saben Yo estaba a gusto reaccionando a este rap Cuando Sentí como un airecito Saben Sentí airecito De que pues cuando se cayó la tabla Bueno es una tabla Saben No es una tabla Es un cuadro de una tabla Se cayó Yo sentí como un airecito Por eso volteé para atrás Pero no sé Es raro esto Porque no sé También si vieron De que Hubo un comentario Que me salió en la reacción De De Javier Ramírez Y Mariana La nueva canción que hice Que se movió Dicen Me dijeron que se movió Dumbo Yo de ahí no me di cuenta Pero me dijeron que se movió Dumbo Y yo no me he dado cuenta Pero ahorita me di cuenta Porque pues es una cosota Es una tabla Y sentí el aire Y no sé amigos No sé Que haya pasado La otra vez Los que me siguen en Instagram Vieron que puse Que la televisión Se me encendió sola La televisión en realidad Se me encendió sola Yo estaba Haciendo unas cosas Cuando de repente Se encendió O sea Se encendió sola Y fue desde la vez Que me dijeron Que Dumbo se movió tan bien Que yo tampoco había visto Fue desde esa vez Y pues Esto está raro Le tengo miedo Tengo miedo Ahorita yo estoy en mi cuarto Solo No hay nadie No sé amigos No sé Ni siquiera terminé Ni siquiera terminé De De reaccionar al rap Yo estaba a gusto Reaccionando Ni siquiera terminé No No sé si vaya a subir Esto aparte No sé si lo voy a subir Si lo están viendo Pues es porque Si lo subí Pero Es que esto es raro Y luego ya van noches Saben Esto no se lo he dicho A nadie Esto sí No se lo he dicho A nadie Hay noches Que yo estoy dormido Y yo siento Que alguien me está Mirando dormir Siento que alguien Está mirándome así dormir Y pues no sé Me dan escalofríos Y ahorita ya no sé Si vaya a dormir Pero creo que Hasta aquí voy a dejar El video No sé qué voy a hacer Ahorita Hasta aquí vamos a dejar El video Dejen su like Si te gustó Suscríbete Si eres nuevo Hasta aquí lo vamos a dejar Amigos Tengo miedo Es que saben Me miran riéndome Pero hay veces Que yo tengo risa De que pues me da risa Pero hay otra risa Que risa de No sé si a ustedes les pasa Como risa de nervios Y no sé Es como una acumulación De que quiero correr Saben Quiero correr Bueno Hasta aquí voy a dejar El video amigos Adiós Gracias.